¡Aplausos! 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 Hoy empieza a traer el verano, como el confesante dice que el rey malo le da, como el confesante dice que el rey malo le da. El rey malo le da, como el confesante dice que el rey malo le da, como el confesante dice que el rey malo le da. El rey malo le da, como el confesante dice que el rey malo le da, como el confesante dice que el rey malo le da. Más que el dolor, cuando te tiras de un rayo a mi cabello O te tiras de un rayo a mi cabello, ay madre me deja de dar Ya no hay que llorar, ya no hay que llorar, ya no hay que llorar Ya no hay que llorar, ya no hay que llorar Te quiero, te quiero, te quiero, te siento Te quiero, te quiero, te siento Te quiero, 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 te ansa ¡Gracias! 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 A las rosas, a las rosas, a las rosas, que ayúdame y chubí pour aclarar. La amigrón es a mi aclarar, que a las rosas se ranging. La amigrón es a mi aclarar, que en la rosas se les da aclarar. Hasta la amigrón es a mi aclarar. ¡Vamos arriba! ¡Ande! Ay, cuantos males froncitos se entreñan Un poco de carne, de carne, de carne Ay, cuantos del carne, cuando Me la vito, me hace un dulce Compá, me meto, me meto, me meto cayendo Compá, me meto, me meto cayendo De la hora seca, de vino que tengo Lleva la paña Ay, cuantos males froncitos se entretenen Con un parquito maleta Estrude, estrude, estrude Estrude, estrude, estrude Estrude, estrude, estrude Estrude, estrude, estrude Yo te llamo, yo te llamo ¡Cortez la mujer! 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 ¡Suscríbete al canal! La más apuesta cabrán que sí Pola, mola Oh Dígar señorita Me quieren pegar Dígar señorita Me quieren pegar Y ya te re delante Y ya te re delante Y ya no me está mal vuelo De la gira para abierto A mí Juntalo a mi sombrero Mi sombrero es de la linda Todas las noches que pasan Quienes regresarán a mi vida Ay, amor Ay, yo quiero ser el enemigo Yo quiero ser el enemigo Me va con el lado Adiós Y ya te re delante Ay, yo quiero ser el enemigo Más que va con el amor I lo que voy a tener Yo quiero ser el enemigo Y ya me queda S ¡Sí! ¡No hay! ¡Est Charlotte Rodríguez! Vamos a 당ar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!